No, a ver, pues enfoca a mí, no eso. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy estamos así como en un enfoque diferente. Enfoque no se dice, encuadre. Porque ayer, que lo comenté por Instagram, recibí un pedido que había hecho Sephora por la promoción que hubo para el Día de la Madre. Un descuento del 20% si llegabas a un pedido de 50 euros. Creo que si se llegaba a 160 también había otra... 150, había 15 euros de tarjeta regal o algo así. Me volví un poco loca porque llevo unas semanas de estrés que para mí se quedan. Y dije, hago pedido, no sé. Llegó ayer y como quería grabar el unboxing justo cuando abría las cosas, mi impresión y tal, pues aquí sigue cerrada la caja. Tengo muchas ganas de probar estas cositas, le tenía bastantes ganas. Me quedé con ganas de comprar otra cosa más, pero ya era too much. ¡Oh! ¡Tatatá! ¡Madre mía! ¡Qué bonita! Pues en realidad no me gusta tanto el color. He de decir que mi color preferido de las cajas era el naranja y ya no está. Ahora había cuatro. Pero bueno, sigue siendo un puntazo que puedas seleccionar una caja así súper bonita, sin coste adicional. He pedido dos cosas y como veis no tengo maquillaje, así que voy a sacar las cosas en orden de cómo me las aplicaría. Sí, mirad, solo por el tacto. Aquí tengo la primera. Me las voy a aplicar, así que ahora cambiaré el encuadre y todo ese rollo. Pero bueno, los enlaces de los productos obviamente los vais a tener en la cajita de información y lo que tengo pensado pues es aplicármelo para ver la primera impresión total y absoluta. ¿Está visto? ¿Está visto? No sé. Lo primero que me pedí es Defensive Beauty, la marca de maquillaje o la línea que ha creado Rihanna. Me pedí el contorno en crema. El otro producto que me quería pedir de hecho es la prebase. Le tengo muchísimas ganas porque he escuchado opiniones que me atraen mucho. Hay personas que decían que eran sus preferidas y no, pero por las características que mencionaban me atraen mucho. Lo que pasa es que me gustaría probarla allí en tienda. Y después creo que no me atrae nada más. No quiero partir la caja. No lo he visto ni en tienda. O sea, no me acerca a verlo ni en tienda. Y es un contorno en crema. ¿Por qué? Porque no tengo ninguno. Dios, qué marrón. Sé que hay bronceadores de otro tono, pero yo quería este porque era pues más grisáceo. Pero vamos, sigue siendo marroncito, ¿eh? La verdad es que pigmenta muy bien. Y no tengo ningún contorno en crema, ningún stick que sea para contorno. Así que tenía muchísimas ganas de probarlo. Obviamente no es lo más barato del mundo. Habrá mucho más barato, pero de verdad que tenía muchas ganas. Trae 7,10 gramos. Me gusta bastante el color y parece que se difumina bien. Así que vamos a pasar a probar. El tono, no sé si lo he dicho, es el amber. Vale, vamos a pasar a ello. He aplicado la base y el corrector y la prebase. Así que ahora voy a coger el contorno y pasamos a aplicar. Qué miedo, ¿no? Lo voy a difuminar con este tipo de brocha porque, como ya he comentado antes, no tengo ningún contorno en crema. Entonces no sé con cuál me gusta más y con cuál me gusta menos. Y es muy posible que conforme vaya utilizándolo me guste más de una forma udeo. Porque claro, como comento, no tengo ninguno, así que no he trabajado mucho con este tipo de productos. Estoy llena de pelos de rubio. Sí, sí que se nota y entiendo que, obviamente, el producto que pongas encima en polvo va a durar más, se va a intensificar más. Me gusta. Vamos a terminar. Se difumina muy bien. Voy a repasar ahora con la brocha con la que me he aplicado la base. Sobre todo para difuminar algún corte que pueda quedar, pero no noto que se me haya movido la base de abajo. He utilizado la Face & Body, como siempre. Y sí que me gusta. La primera impresión, la verdad, es que es buena. Voy a aplicarme ahora el resto de productos que me puedo aplicar hasta abrir el otro producto sorpresa que me he comprado. Si quieres jugar, para ahora mismo el vídeo y coméntame por comentar qué es lo que crees que me he comprado. Lo segundo, que es el producto estrella de este año en mis compras, creo yo. Ya estoy de vuelta. Ya me he aplicado el maquillaje. Yo me maquillo muy natural dentro de esa generación en colorete y eso y creo que sí que se puede ver el contorno también que utiliza un colorete así tono tierra, pero bueno. Con el producto en polvo se ve bastante y me gusta el efecto. Me ha gustado bastante. Lo bueno de utilizar estos sticks es que te va a durar mucho más y yo creo que lo voy a utilizar sobre todo para cuando sepas que voy a necesitar estar maquillada muchas horas o para el evento para el que me maquille sea importante. No lo voy a utilizar a diario o cuando vaya a salir a ver una peli. No. Y ya el segundo producto. Imagino que si ves lo que me he maquillado y lo que falta podrás intuir de qué va la cosa, ¿no? ¡Qué pequeña! Yo me diría que era más grande. Me la imaginaba más cuadrada no sé por qué. ¡Yes! Me gusta mucho la caja. De Huda sí que no había visto nada porque es que en la tienda de Sevilla no hay Huda Beauty pero no la he visto en tienda entonces no sabía el aspecto que tenía. Bueno, es una paleta de sombras de Huda Beauty la Desert Dash y me encanta esta paleta y he visto ya varias reseñas. Al principio no me llamaba la atención pero conforme veía más reseñas más me gustaba esa pigmentación esa textura de las sombras y no seré capaz de abrir la caja. Acabo de darme cuenta que no he hecho fotos de los productos sin estrenar. ¡Oh! ¡Qué bonito! No voy a hacer... No. Es muy bonita tiene esto como en plan metálico holográfico que preciosita por detrás te dice los tipos de sombras los ingredientes y las texturas y tal sobre esto sí que tengo que hacer fotos antes de tocarla porque si no... ¡Oh! ¡Qué chulo! El plástico tiene también esto no sé si siempre ha sido así la verdad esto no lo recuerdo de ninguna review ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Eres preciosa! ¡Oh! Cosmo ¡Qué chulas! Es muy chula Esta ahí se ve súper verde ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Tengo muchas ganas de utilizarla El packaging pesa ¿vale? Porque el espejo pesa si la pones así pesa mucho más el espejo que lo que pesan las sombras ¡Me encanta! ¡Qué colores más bonitos! ¿No? Es verdad que no tiene ningún color súper súper es que no sé cómo cogerla de verdad súper oscuro no tiene ninguno porque este para mí es un marrón medio ni tiene ningún negro entonces yo creo que terminaría tirando de otra paleta para esos tonos si quiero sobre todo hacer un look súper oscuro ¿no? Tengo unas ganas de probar pues antes de nada voy a hacerle fotos en el próximo segundo lo que vas a ver es probándome no sé qué look me voy a hacer no tengo ni idea porque de hecho es que no he querido ver la paleta como era por internet para recordarla y eso y saber qué look hacerme así es como todo más chisposo me acabo de dar cuenta que el formato es como el de las cámaras es de este formato ¿por qué? es que me parece un formato muy raro para una paleta en serio el plastiquito este me parece lo más de acuerdo he utilizado ya el paintball sofocres de MAC para unificar un poco el tono del párpado y utilizarlo como prebase no voy a utilizar otro tipo de prebase y vamos a hacer un maquillaje voy a utilizar sí o sí esta sombra porque me llama muchísimo la atención los colores que tiene y no sé qué más vamos a dejar volar la imaginación lo primero que voy a hacer es utilizar el color así como piel aunque es un poco más oscurito de lo que a mí me gusta tono Desert Sun pigmenta bastante bien y no suelta mucho polvo ah no pues queda bien de tono la verdad y tiene bastante bastante pigmentación mi sombra favorita para este paso siempre la sombra veis que tiene la chocolate bar de Too Faced pero esta está también muy muy bien o sea que suelo coger otras paletas y esa solo por esa sombra y yo creo que con esta paleta por ejemplo no tendría que coger esa otra las sombras no huelen absolutamente a nada ahora con el pincel 224 de MAC voy a utilizar la sombra mask en primera distancia aquí si sombra suelta un poquito más de polvo pero vamos nada la voy a utilizar por la cuenca difuminando mucho mucho y en el tercer tercio del ojo pigmenta muy bien la verdad ya le vale para lo que cuesta la paleta esta está soltando ahora más polvito muy buena la calidad estoy notando ahora mismo y ahora es que utilizo tantas posibilidades creo que voy a utilizar el tono amber igual que el contorno y lo voy a aplicar desde la mitad hacia afuera pero como haciendo un delineado súper grueso y subiéndome a la cuenca no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo no en serio pero la pigmentación es muy buena se difumina muy bien se integran los colores bastante guay que desastre esta paleta es como unos 10 euros o más caro de las que suelo comprar o de mis paletas favoritas y a ver sí que está súper bien la calidad noto mucha mejoría con aquellas parecidas en cuanto a calidad pero la gama de colores la verdad es que es muy bonita y trae más sombras que las otras creo y yo creo que ya voy a utilizar la sombra que estoy deseando utilizar lo voy a hacer sin flifli sin humedecerla ni nada si veo que no va bien la cosa pues ya le pongo flifli cosmo señores vamos a utilizar cosmo no es que esto es un glitter como un pigmento o algo así esto es un pigmento como no le pongo yo esto algo para pegarse me da que nada de nada es precioso este glitter prensado es precioso pero le voy a poner flifli si pones glitter para pigmentos debajo también se verá muchísimo aunque te manchas todo el maquillaje si ya te has puesto la base lo voy a colocar solo en medio creo y ahora voy a escurecer un poco más la parte externa y toda la paleta se va a llenar de glitter oh shit desde luego cuando te vayas a hacer un maquillaje con esta sombra lo mejor es poner un primer para pigmentos debajo para no tener que ir humedeciendo el pincel cada dos por tres pero es precioso voy a coger el tono más oscuro de la paleta que tampoco que sea más oscuro creo que ya por último voy a coger cashmere esta sombra más clara de todas y ahora con un pincel normal de toda vida de sombra pony creo que se llamaba voy a coger la sombra cashmere y la voy a aplicar por el primer tercio del ojo me gusta un montón angelic es este tipo rosa dorado que es muy bonito y celeste y nefertiti bueno el caso pues esta mucha pigmentación que digamos con el pincel no tiene voy a ver con el dedo que tono más bonito pues creo que si se va a quedar me gusta me gusta mucho como pigmentar las sombras mate esta sombra tengo bastantes ganas de utilizarla seguiré jugando con ella en los próximos días no porque voy a estar de mudanza hasta arriba pero la semana que viene si me gusta me gusta y que guay bueno de todas formas voy a terminar el maquillaje y ya despido el vídeo ahora nos vemos ya estoy aquí he utilizado la máscara push up angel de Maybelline sobre la paleta que hemos estado probando no sé si se ve pero así me ha dejado la mano me ha ensuciado toda y la parte de la ojera y tal también me la ha dejado bastante llena de partículas pero esta sombra en partículas o sea la que es como glitter que la verdad es que queda súper bien pero que tengáis eso en cuenta y vale como resumen primeras impresiones del pedido hice el pedido por estos dos productos porque al sumar más de 50 euros aunque esto ya solo es más de 50 euros se hacía el 20% lo principal que quería pedir desde hace mucho tiempo es la paleta de Huda Beauty en principio me gusta quiero jugar más con ella porque me ha gustado mucho cómo se trabajan los colores mate pigmento glitter prensado bueno querría probarlo con glitter glue con sombras de estos tonos así por debajo para que resalte más pero en principio me ha gustado y la irisada creo que también se puede sacar partido no ha sido un guau pero creo que me gusta bastante y que la voy a utilizar mucho ya iré viendo los otros de verdad que los mates me han gustado y tengo muchísimas ganas de probar estos tres mates eso sí que me ha sorprendido de los otros buenos que te esperan un color y este este quiero ver cómo es en el ojo le tengo ganas eso es bueno o sea tengo más ganas de jugar con ella el contorno no tenía tantas tantas ganas pero me lo pedí porque no tenía ningún contorno y la prebase sí que tengo otros prebases entonces decidí apostar por esto y si me gustaba pedir lo otro me ha gustado creo que lo voy a utilizar bastante sobre todo cuando me pongo también el iluminador en crema que es cuando pues quiero que dure más que tenga más intensidad así que creo que lo voy a sacar mucho partido porque además que solo tengo este si no creo que me vaya a comprar otro porque este en principio me gusta y ya está es que no necesito más que este bastante contenta con el pedido ¿a ti qué te ha parecido? ¿tienes alguna de las cosas que te parece? si le tienes hecho el ojo cuéntame cuéntame que la verdad es que quiero saberlo porque a esta paleta le tiene muchas ganas creo que tienen más paletas de Huda Beauty está los tonos más bien conquistados en las reviews que había visto así que nada más eso es todo espero que te haya gustado el vídeo si es así recuerda darle like suscribirte para ver más que viene en vídeos muy interesantes he grabado uno antes que esté tengo ya como grabado como tres y ahora voy a grabar otro que son bastante interesantes así que quédate y nada más que nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! ¡Mua!